...que se están jugando en busca de la Primera División. La pugna por el título de la Zona Sur virtualmente está reducida a estos dos equipos. Los dos de la capital, la U y Magallanes. 26.000 espectadores ayer en Santa Laura y a los 14, golazo de Fájeres para el 1-0 de la U ante Magallanes. Sobre el final del primer tiempo, la jugada que hemos revisado. La jugada que es legítima en el sentido de que está bien habilitado el jugador de Magallanes y bien sancionado el foul, el penal. Ejecuta Galvez a los 45 minutos y el marcador queda igualado a un tanto. En el segundo periodo juega mejor Magallanes que la U. Hay que decirlo con claridad. La U se confundió. Ahí está Arancidia, aparición de Valenzuela, un veterano de notable actuación ayer junto a Galvez, junto a los dos Muñoz y Valenzuela. A los 45 provoca la incredulidad de la gente de la U, Gana Magallanes. Analiza, profesor, por favor. Bueno, la verdad es que mucha gente pensaba, igual que Fumni en un comienzo, que había sido un fuera de juego de Franza Arancidia cuando Eduardo Galvez, el número 10 de Magallanes, le hace ese pase en profundidad. Pero las imágenes de nosotros, la verdad es que van a demostrarnos que salió Fumni en Franza Arancidia, que la línea defensiva de la Universidad de Chile ha habilitado especialmente a Reineros. Fíjense ustedes, a la derecha ahí, el blanco ahí es Franza Arancidia. Ahí va el pase de Eduardo Galvez, ahí va todavía está cubierto, ya salió la pelota, está cubierto, incluso por Reineros, el número 4 de la Universidad de Chile. Ya iba filtrándose por el medio el jugador de Magallanes, está saliendo en buena posición para apoderarse de esa pelota. Y después es derribado por Eduardo Fumni, como lo vamos a demostrar acá, en la imagen que desestabiliza al jugador, pegándole atrás en los talones del pie derecho del jugador Arancidia, produciéndose una infracción un tanto inverosible, porque la verdad es que esa pelota iba ya para el lado del córner, fuera del área. Era una pelota perdida y sin embargo Fumni...